It's a case, catch me if you can Hola Clan Poderoso Hoy vengo a contaros dos cosas Primero, una opinión youtuber y después hablaros de un nuevo grupo de Facebook que he creado Hay un youtuber aquí en España que se llama Wismichu que hizo un vídeo hace unos meses contando que la gente se está quejando sobre todo los medios de comunicación de que los youtubers no tenemos un trabajo de que no hacemos nada, de que somos unos gandules que patatín que patatán Y yo también quería dar mi opinión porque no soy famosa como él pero si un día me encuentro, que sepan lo que les voy a contestar que serán estas dos cosas Primero, en España, no sé cómo está en otros países está muy complicado encontrar trabajo Tengas la edad que tengas, los estudios, la experiencia Es igual, seas mayor, seas joven, es complicadísimo Entonces les diría, búscame un trabajo Si no te gusta lo que hago, dame tú un empleo Yo me voy a trabajar contentísima Pero ahora estoy con esto y es lo que me gusta Así que de aquí no me voy a mover Y igual que tuviera un empleo, continuaría de algo igual grabando porque me gusta y punto Tengo la monetización activada pero aún no estoy cobrando Así que por dinero no va a ser No he visto ni un euro todavía Pero bueno, ahí estoy Con AdSense, partner de YouTube Y segunda cosa Si lo veis tan fácil, ¿por qué no os ponéis? No digas, ¡ay! que me voy a estar no sé cuántas horas trabajando O que no tengo empleo y tú estás cobrando Ponte aquí delante de la cámara Es el empleo más fácil del mundo No tienes que pasar entrevistas No tienes que mandar currículum No tienes jefes Haces lo que quieres Estás delante de la cámara Dices lo que te gusta Y punto Cualquiera puede ser YouTuber Si no quieres Es cosa tuya Pero fácil está Está al alcance de todo el mundo De todas las edades Razas, religiones, etc, etc Y a la segunda cosa que os venía a decir He abierto un nuevo grupo de Facebook Se llama Deseos y pedidos YouTubers Está basado en una cadena de favores ¿Qué quiere decir? Si tú quieres una suscripción A cambio Tienen que ver tu vídeo Si quieres una colaboración Tendrás que promocionar un canal Para salirnos del típico sub por sub Que una persona haga una cosa por la otra realmente Y hasta que este pedido O deseo No se haya cumplido No puedes pedir nada más Tienes que dejar un mensaje Diciéndole a la otra persona Te he promocionado He compartido He visto Me he suscrito Lo que sea Y la otra persona te dirá Yo a cambio quiero esto Y hacer como una cadena Toda una línea Para que sea Una ayuda verdadera A los YouTubers De momento somos poquitos Pero es que tampoco Lo había promocionado En ningún vídeo Y creo que era una cosa Que hacía falta Y como en este vídeo Iba la cosa de YouTube De canales De suscripciones Y eso Creo que este tema Iba muy bien Y encajaba estupendo En este vídeo Ahora sí Esto es todo por hoy Nos vemos ¡Adiós!